...al fin mis besos, ya no tiene otra oportunidad No me importa si pensaba que algún día regresaba y me encontraba Esperándolo otra vez Bueno, 13-21, la polémica está armada La chica del verano que elige la voz del interior Presenta un enfrentamiento entre cordobesas y porteñas La única reina cordobesa que ha tenido hasta el momento La chica del verano ha sido Coqui Ramírez ¿Cómo estás, Coqui? Buen día Hola, Sergio ¿Cómo le va? Tengo atravesado acá, estaba ahogada Ah, no me digas, no me digas, ¿qué estás almorzando o qué pasó? Estoy almorzando acá en Betos, Carlos Paz con mis amigos Me acabo de pedir una costilla con ensalada Qué bien, muy bien No hay nadie, si nos manda una selfie que tiene que suceder Cuidado a quien la abraza, ¿eh? No, cagate, que estoy soltera, ¡ay! ¡Ay, te dejaron, Coqui o lo dejaste! ¡Ay, tú lo ves! No, fue como, no sé, esto no te dice ¡Ay, pero qué pena porque te escuchamos tan contenta la última vez que hablamos Que estabas acompañada, que te tocaba la patita Me cambia la vida, no sé por qué me pongo tan contenta cuando soy de novio, ahora estoy soltera Es porque es lindo estar de novio, ¿quién no se pone contenta cuando soy de novio? Es lindo, pero igual no tiene que aprender a vivir con uno mismo que lo más difícil Somos como nuestros propios enemigos Pero ahí estamos comiendo una rica costilla, así que esa maldita costilla Te extraño, ¿cuándo me vas a invitar al piso? Y bueno, vení cuando quiera Ya, vení Decide, vos sos casi co-conductor de este programa Dale, ya vamos a amar Mira, es una maldad lo que acaba de decir porque yo que soy su co-conductor estoy acá al lado Me acaba de pintar la cara por vos Al contrario Son los hombres Vamos a tener que luchar en el barro, Coqui Hablando de luchar en el barro, la están luchando en el barro las chicas cordobesas con las de Buenos Aires Fue muy complicado para vos competir por la chica el verano, Coqui No sé quiénes están nominadas este año por parte de Córdoba y Buenos Aires Está bien, en realidad hay la embechara que ha tenido un gran año en Buenos Aires Y han aparecido la chica de Catombe y Marta Rez que es una estandapera cordobesa Han salido a buscar su lugar y están consiguiendo muy buenas adhesiones Pero más allá de eso A Ailén Bechara, las chicas fans de Ailén Bechara han maltratado a las cordobesas ¿A vos te maltrataron cuando estabas compitiendo? No, mira Fanáticas de rivales A mis seguidores y seguidores porque ellos fueron, para nosotros fue una papa Voy a imaginarse que ganamos con más de la mitad de los votos Sí, fue una paliza ¿A Lourdes Sánchez y a quién más fue? No me acuerdo quién estaba en ese momento, yo ni me acuerdo Pero la verdad que no, no fue complicado De hecho depende cómo uno se lo toma también O sea, a ver, yo en mi caso Lo que más serio me tomé fue la parte de solidaria Que creo que este año ya no existe Que estaría bueno que siga Porque me acuerdo que hicimos una campaña ahí en la calle En la puerta del Teatro del Sol Yo estaba en Los Grimaldi Y necesitaban un tomógrafo, un aparato de esos para un hospital acá en Carlos Paz Eso me lo encomendó la municipalidad Y bueno, entonces hicimos toda la campaña Y eso, bueno, ayuda un montón y de paso ayudas a alguien Bueno y... Pero ahora como que... Sí, decime Coqui ¿Te sirvió de algo ser la chica el verano? ¿Tuvo repercusión nacional? Creo que año tras año viene creciendo Y lo tuyo al ser tan fuerte me parece que tuvo gran impacto, ¿no? A mí, si me preguntaban si me sirvió a mí en particular Estuvo bueno porque el titular al otro día fue Coqui es profeta en tu tierra Y la verdad que fue re lindo leer esto Porque está bueno que la gente te apoye Más allá de que votaban chicas de todo el país Digo, siendo cordobesa está bueno ese mimo Es como un mimo Pero digo, así como ahora estoy nominada a mejor cantante en los premios voz Digo, son mimos que, bueno, si ganas bárbaro Y si no es como que tampoco cambia mucho, sinceramente Pero son mimos lindos que te ayudan como a seguir remando Y está bueno el apoyo de la gente Ya están ahí votando todas las chicas Somos, junto con Extra Vaganza, la obra más nominada en los premios voz Así que está buenísimo Pero, como te digo, los premios tampoco es que te cambien la vida Están buenos como un mimo Y nada más Digamos, más allá de la cuestión solidaria No hiciste militancia hoy como hacen muchas chicas Que están todo el tiempo dándole rosca a su propio nombre Y casi una campaña política Votá por mí, votá por mí Sí, no, en ese caso lo que pasa es que aparte Sergio Yo venía del Bailando ese año Claro Y que es lo que le puede llegar a jugar a favor En el caso de Ailén Que ella estuvo en la final del Bailando Aparte es un camión Es muy bonita Sí, sí, sí Se tiene mucho en cuenta a veces En mi caso, no sé si fue por eso Yo tampoco soy un camión Pero como que a veces depende Como te puedo explicar No sé bien en qué se fija la gente a la hora de votar Pero si tenés muchas fanáticas Como el caso de Ailén A ver, no quiero con esto apoyar solo a Ailén Ojalá que le vaya bien a todas las chicas No sé quiénes son el resto de las chicas que están anotadas Está bien Eso lo elige el diario, supongo Sí, han hecho como una preselección antes y demás Coqui, una pregunta Más allá del tema del concurso Ser cordobesa en Buenos Aires A vos te significó algún tipo de bullying Algún tipo, digamos, de problema O de situación de conflicto Con la gente, con las chicas corteñas Al principio con mi hermana No la hermana que trabaja conmigo ahora Sino la otra Fue bastante difícil Porque con algunas personas Sentíamos que creían que éramos dos del campo Brutas, no sé qué pensaban Como que a veces el trato era raro Viste que decís Pero para, flaco O sea, nos trataban como que no sabíamos Ni siquiera firmar un contrato ¡Eh, viejo! ¿Sí? Fue raro, fue raro Nunca di nombre de esas cosas Porque no lo voy a hacer público Pero sí, hubo así situaciones que decís ¡Eh! No di ideas del sur, claro Tampoco con la gente de ideas del sur Porque si no, viste que era como que Fueron ellos y no, nada que ver Pero fue raro Fue raro Pero bueno La respuesta para esta pregunta Es mucho más profunda Porque te explico Es muy difícil en este ambiente ser mujer Tener dignidad Y ser una mina que la rema Y que quiere laburar Porque de cada diez reuniones Ocho Te vas sin resultados Más que una invitación a cenar O con boludeces así, viste Entonces decís ¡Uy, la pucha! ¿Qué envole ser mujer? Y querer laburar Y que nadie te dé bola Cuesta, cuesta Te sentís como que en un momento decís ¡Pero para! ¿Me discriminan? ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer? No sé cómo aplicar ustedes Sí, sí, no, pero está claro Está clarísimo Está claro Entonces se hace como difícil la situación Es como un combo de cosas Que decís Bueno, soy mujer Quiero cantar Me reúno Y viste todo Como que capaz que detrás mío Hay chicas que están dispuestas A hacer cualquier cosa Y no importa si tenés talento ¿No? Hoy en día es como que está todo Muy mezclado ¿Me entiendes? Está bien Entonces Se complica en ese sentido En Buenos Aires Tengo que reconocer Me tratan como una reina En un montón de lugares Respetan como artistas Hoy por hoy he logrado Que bueno Que me traten Como una persona normal Está bien Pero al principio costó un poco Bueno Coqui, entonces Te esperamos por acá Nosotros vamos a ir en Barra A ver tu obra Y... Ay, ¿cuándo vienen? Y nosotros vamos a este fin de semana Yo no fui ¿Voy la fuiste? Yo no fui Como, a ver, contame Bueno, hermosa ¿Te gustó? Muy lindo el papel de Coqui Cuando sale cantando Ay, qué lindo Cuando sale cantando Con ese vestido rojo Con un tag Nada No se lo pierdan Hermos Convoquemos muchachos A ver Convoquemos Convoquemos Sí, ahora está sola chicos Así que pónganse en la lista Por favor Vamos a ver el chico El chico de Coqui Y me del chico del verano Sí De paso Bueno, entonces De paso les cuento Que estamos De martes a domingo En el teatro del lago 22 horas Este sábado Se viene doble función Parece Arrancamos con doble Sí, está repuntando la temporada En Carlos Paz En general Había poco turismo Y ahora está como moviéndose Mucho más la cosa Así que estamos muy contentos No solo por nosotros Por todos En general Para que nos vaya bien Así que la verdad Que estamos muy contentos Y la obra Como decía este señor Que tenés al lado Que no sé quién es El Nico 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 Fui Fiore Nuestro crítico de teatro El salvaje Nico El salvaje Nico Más allá de que aparezco yo en el piano Digo La obra es muy Él lo que lo podría decir Es muy gracioso Muy gracioso Está Dieguito Ren Con Gonzalo Que hacen reír mucho a la gente Que es muy sana Que es muy sana Es para toda la familia Así que lo esperamos Ahí estaremos En el teatro del lago Un beso Coky No te salvas de la selfie Coky Y ahora les mando la selfie Por favor Por favor Llega selfie de Coky Ramirez Un beso grande Con el piso prontito Beso Dale Te esperamos Te esperamos Coky Ramirez Y la reina La chica del verano 2013 Hablando de estas situaciones Que se están generando ¿No? ¿Dónde está?